Marina proviene de las frías y brumosas tierras del norte concretamente de Álava y tras pasar por la Universidad de Salamanca donde realizó la licenciatura de pedagogía, llegó al ambiente cálido y luminoso de Sevilla a finales de los años 70 y pensó, nos dice ella que era un buen sitio para construir su nido ha desarrollado su labor en la Facultad de Filología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla en la que ha permanecido hasta el pasado 30 de septiembre fecha en la que se ha jubilado Marina nos comenta que ha trabajado siempre por conseguir una universidad pública, democrática y de calidad que su trayectoria tanto docente como de investigadora la han causado hacia la historia de la educación y que ha luchado para que se impartan asignaturas que formen al futuro profesorado en una visión crítica uno de sus logros ha sido la incorporación de la coeducación como materia obligatoria en el plan de estudios de grado de educación infantil desde su espacio académico ocupado en un 99% por chicas ha encontrado un lugar para hacer desde una mirada feminista la revisión de los modelos de construcción de la identidad que mujeres y hombres recibimos a través de todos los ámbitos de socialización como la familia, los medios de comunicación la música, los videojuegos o la moda entre otros muchos ella busca hacer reflexionar sobre los estereotipos de género y la erradicación de los prejuicios sexista terreno donde arraiga la violencia contra las mujeres en la sociedad patriarcal Marina tiene un objetivo docente que es formar un alumnado intelectual y emocionalmente preparado para afrontar su tarea profesional como agentes de transformación capaces de desvelar el sexismo que existe en los espacios educativos y construir la escuela como un espacio de paz sintetizar el currículum de Marina es muy difícil dada su dilatada y vasta trayectoria profesional por eso nos vamos a limitar a señalar que forma parte de diversas sociedades científicas pertenece a diferentes grupos de investigación ha colaborado en proyectos relacionados con los estudios de la mujer es autora, coautora o editora de numerosos trabajos y presido la Asociación de Mujeres para la Coeducación y Prevención de la Violencia de METER otro de los quehaceres más queridos de Marina ha sido la creación junto al grupo de investigación al que pertenece del Museo Pedagógico de la Facultad de Ciencias de la Educación y en los últimos tres años ha llevado la dirección de este museito que es como ella misma lo llama debido al poco espacio con el que cuenta en él se hace hincapié en los procesos de escolarización de las niñas en su colección permanente y se organizan exposiciones temporales sobre temas específicos relacionados con la educación femenina ante la alarma social creada por el incremento de la violencia de género en la juventud Páginas Violeta considera que la formación en igualdad es una de las herramientas más eficaces para prevenirla tanto en la universidad como en la sociedad y es por eso que dedica este homenaje a una mujer tan luchadora y comprometida como Marina entonces voy a invitar por favor a subir al escenario a Marina Núñez y la recibimos con un fuerte fuerte aplauso que no vais a dejar nada para luego hola buenas buenas tardes a todos a todas estoy podéis imaginar quienes me conocéis que soy bastante dada a la emoción pues estoy muy emocionada muy emocionada de veros aquí junto a nosotros a las personas que que han considerado Páginas Violeta que podríamos recibir este homenaje esta tarde esta tarde triste por lo que nos has contado otra vez bueno quienes me conocen también sabéis que la brevedad no es una de las virtudes que yo he desarrollado en mi vida creo que igual a partir de esta segunda etapa lo voy a intentar y igual lo consigo yo estoy por aprender lo voy a hacer porque la tarde es muy larga y tenemos muchísimas cosas que ver estaba pensando cuando me he encontrado con tantas caras de de hace tiempo que nos veía mucha gente y que habéis venido esta tarde a compartir con nosotras pues estaba pensando una cosa que estas situaciones los seres humanos somos un poco absurdos porque generalmente un sitio o un lugar una situación donde nos encontremos la familia las amistades de hace tiempo las actuales los grupos en los que estamos desgraciadamente no lo aprovechamos más que en los momentos de la muerte es cuando de repente se da ese y se junta y claro y para qué nos sirve si ya no lo vemos entonces quiero dar sinceramente a Páginas Violeta el agradecimiento más sincero porque me ha dado la posibilidad de teneros a todo el mundo reunidas en esta tarde estando viva dándome cuenta muy viva muy viva y además dándome cuenta de lo bonito que es esto lo agradable y lo bonito que es cuando me llamó Teresa un domingo por la mañana para decirme que habían decidido la junta directiva y la asociación darme este homenaje lo primero que se me ocurrió es ¿a mí? ¿a mí por qué? ¿por qué a mí? y entonces cuando Teresa me lo explicó pues me rubricé mucho me emocioné me puse nerviosa y dije bueno lo acepto lo acepto con un agradecimiento sincero sincero de verdad y a partir de ahí pues he pasado unos días un poco inquieta porque es una responsabilidad recibir este homenaje y estaba pensando yo ¿qué he hecho yo para merecer este premio? pues para contarlo lo que he hecho se me ha ocurrido contaroslo con un cuento el cuento se llama La mochila de Blanca Blanca nacería antes de terminar ese año y su mamá y su papá le querían tanto ya que pensaron ir preparando su nacimiento su educación y también ¿por qué no? su futuro se les ocurrió comprarle una mochila una mochila bonita y práctica que Blanca llevaría siempre encima y en donde irían metiendo todos los regalos que iban a hacerle a lo largo de todos los felices años que seguro iban a venir y le regalaron un maravilloso cuento de princesas pero ese cuento de princesas venía envuelto en un vistoso papel que era el miedo a quedarse sola y sin príncipe le regalaron un bonito vestido y unos zapatitos de tacón que venían envueltos en un papel que era el miedo a no estar siempre guapa a no tener un cuerpo perfecto a no ser nunca la elegida le regalaron canciones alegres envueltas en el miedo a no tener buena voz a no saber cantar y aprendió el miedo al ridículo y así cada año los regalos se sucedían y con el papel que los envolvía se sucedían también los miedos que les acompañaban el miedo a volver a casa de noche el miedo a viajar sola el miedo a hablar en público el miedo a vestir de forma diferente el miedo a ser demasiado protagonista el miedo al que dirán el miedo a amar libremente el miedo a destacar el miedo a ser golpeada a ser agredida a ser violada el miedo al miedo el miedo Blanca creció deseó hacer su vida y con la mochila que siempre la había acompañado quiso empezar su viaje pero pero casi no podía moverse el peso de los regalos le ahogaba estaba paralizada por ese peso imposible viajar con aquella bonita y práctica mochila qué hacer empezó a caminar pero a los pocos pasos tuvo que parar y decidió retirar uno de los voluminosos regalos se sintió más ligera y pensó que podía seguir eliminando peso así fue cuanto más paquetes tiraba más llevaderas él hacía la marcha además encontró caminantes como ella que le echaron una mano los pasos que daba eran cada vez más grandes tanto que a veces incluso podía correr ladera abajo las últimas noticias que tengo de Blanca es que estaba aprendiendo a volar bueno pues este pequeño cuento a mí me parece la historia de Blanca me parece que puede ser una metáfora de lo que nos ha pasado a la mayoría de las chicas y de las mujeres que estamos aquí el peso de la tradición el peso de los miedos de los prejuicios de los estereotipos nos ha impedido muchas veces no solamente movernos pero sobre todo volar sobre todo seguir a nuestros deseos hacer en la vida lo que queríamos hacer de verdad pues bien volviendo a mi pregunta ¿qué he hecho yo? ¿qué he hecho yo para merecer este premio? pues yo he tenido también mi propio proceso mi propia mochila mi manera de ir sacándome cosas de ahí que me estorbaban en la marcha y he tenido momentos sobre todo muy importantes que quiero resaltar que fue el momento en que por azar del destino por situaciones una vez me fui a hacer un curso de formación al Instituto de la Mujer de Madrid y me encontré con el feminismo y me encontré con mujeres libres feministas que estaban también que tenían ya una 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 mochila muy ligera pero que para mí fue un ejemplo de cómo quería yo caminar en la vida me estoy acordando de muchos nombres pero para mí fue muy emblemática Ana Mañero que llevaba educación en el Instituto de la Mujer vine a Sevilla me encontré también con muchas amigas feministas y quiero recordar especialmente a Begoña González que desde el Instituto de la Mujer se dedicó a seguir esa formación y apoyarnos en todos los sentidos pues bueno ahí me metí ahí me encontré y ahí decidí que quería que eso fuese mi manera de de caminar en el mundo ¿dónde? pues tuve la suerte tenía yo creo que he sido muy afortunada en ese sentido porque tuve la suerte de que estaba en la universidad de que era profesora de universidad y la universidad pues tiene muchísimas muchísimos regalos los cotidianos para mí uno total y precioso es que siempre estás con gente joven que siempre estás con gente de 20 años que tú te vas haciendo mayor pero siempre los vas recibiendo con esas ganas y eso es muy contagioso algunas veces ya sabemos que es muy pesado pero eso es muy contagioso y claro ¿qué me planteé yo ahí? pues que yo quería ser también esa esa caminante esa caminante que ayudaba a aligerar el peso de las mochilas de mis estudiantes de los chicos y de las chicas lo he intentado hacer lo he intentado hacer cada una de mis clases con más éxito con menos con más yo creo que he tenido muchísima suerte porque una de las cosas buenísimas que tiene la universidad también es que como nos dedicamos a tiempo completo o sea no tenemos vida fuera de estamos siempre mezclados ahí conseguimos que el mundo de las relaciones algo que para mí es fundamental pues surjan ahí mis mejores amigas mis mejores amigos han sido mis compañeros mis compañeras mi alumnado entre los que tengo en este momento el gran triunfo de que han pasado a ser mis amigas y mis amigos íntimos y yo creo que eso es un regalo que profesionalmente me voy a llevar siempre conmigo de paso hago una cuña la universidad en este momento la universidad soñada la universidad como tú comentabas por la que yo he intentado luchar siempre pública democrática y de calidad ha cogido un rumbo ha cogido un rumbo que desde luego va desde mi punto de vista dirigido al abismo la libertad de conocimiento el ansia de saber el tiempo ese universitario donde nos movíamos con tantas ganas con tanta pasión lo único libre que está entrando a la universidad en este momento es el mercado el mercado que mide lo que sabemos lo que no sabemos a lo que dedicamos el tiempo cuántas horas podemos dedicar en una tutoría cuando alguien nos está contando procesos muy importantes eso no es universidad por eso para no alargarme para no alargarme os digo me voy de la universidad me he ido de la universidad hace un mes escaso pero no vuelvo la vista atrás como la mujer de Lot me voy esto ha sido un broche precioso para mí y no vuelvo la cabeza para mirar con nostalgia lo que he dejado porque no me gusta la universidad de ahora creo que tenemos que reaccionar para que esto no siga por estos lados bueno he prometido ser breve y quiero hacerlo gracias gracias a Páginas Violeta a la asociación en sí pero sobre todo a las personas que he tenido la suerte de conocer a Teresa Alba a Teresa Agudo a Carmela a Pepa a Eva a todas estas personas que desde también desde su feminismo militante no solamente tienen una visión tan clara de cómo tienen que ser las cosas sino que lo hacen estas mujeres no paran las mujeres lo mismo cogen un autobús y se van a Cádiz con un grupo de mujeres que organizan unas jornadas que organizan una fiesta que organizan un acto tan bonito como hoy no paran son tremendamente activas y yo creo yo pediría un aplauso para ellas ahora mismo de verdad y bueno y también quiero dar las gracias quiero dar las gracias a todas las mujeres y los hombres que nos están enseñando todos los días por dónde tienen que ir las cosas a esa genealogía femenina que no somos huérfanas que lo hemos dicho muchas veces que venimos que venimos de ideas y de prácticas que realmente son a la medida de los seres humanos mujeres y hombres que han sido capaces de verdad de traducir esa inquietud por realmente hacer un mundo más justo lo han traducido en el arte en la escritura en la en mejorar las situaciones desde una situación doméstica o grandes personas yo creo que es importante que nadie aceptemos el destino como algo inamovible sino que aprendamos de aquellos que curiosamente en el caso de las mujeres y no por casualidad el patriarcado las ha ocultado no teníamos ni siquiera en educación en pedagogía tenemos apenas mujeres en las que mirarnos en medicina no apenas no se transmite esto en derecho en el arte etcétera cuando sabemos que lo ha hecho nuestra tarea es seguir esa genealogía creadora que realmente hace el mundo al mundo a este viejo mundo lo que necesita es cuidado y las mujeres somos ejemplo de cuidadoras de saludables cuidadoras el mundo necesita cuidados y bueno palabra gracias y especialmente quiero dar las gracias como has dicho yo soy del norte soy de Vitoria de un pueblecito de Álava y dos mujeres muy importantes en mi vida siempre las he tenido vengo a Sevilla yo vengo sola pero con mi pareja pero pero dos mujeres muy importantes en mi vida mi madre y mi hermana las tenía a una a mil kilómetros y la otra a 500 tengo la suerte esta tarde de que están conmigo aquí viviendo este momento muchísimas gracias mamá muchas gracias me gustaría llamar e invitar a subir al escenario a Teresa Agudo vicepresidenta de la asociación Páginas Violetas buenas noches muchas gracias yo voy a decir tres cositas porque la protagonista la tenemos aquí a Marina muchas gracias a hombres y mujeres que estáis aquí y he dicho primero hombres porque realmente esto lo solemos hacer cada año y hoy veo más hombres que en otras ocasiones y bueno se lo agradecemos y además no solo se lo agradecemos sino que consideramos que son imprescindibles para acabar con la violencia hacia las mujeres porque la sociedad está compuesta por mujeres y hombres y las mujeres solas no podemos contra esta lacra machista bueno agradecer fundamentalmente a un equipo que es invisible que es invisible pero que gracias a él es posible que estemos aquí y son pues bueno entre ellos lo tenéis incluso en el en el flyer en el en el programa pues está el equipo de páginas violetas que está por ahí Pepa está Ara está Eva luego el equipo técnico Mariceli también está por ahí el equipo técnico los técnicos Sergio Pipió Manuel que son extraordinarios y especialmente quiero también dedicarle este agradecimiento a dos personas que son José Diego y nuestra Carmele que están haciendo un vídeo y están haciendo un reportaje fotográfico y lo digo especialmente porque aquí en este acto también queremos promocionar a artistas entonces estamos grabando todo este acto y haciendo un reportaje extraordinario por dos artistas tanto José Diego como Carmele y luego le vamos a entregar le vamos a entregar a cada artista pues un vídeo y un reportaje fotográfico para su propia promoción para que ellos y ellas pues lo puedan utilizar en las redes sociales y a la hora de hacer su currículum o porfolio como suele como suele llamarse y obviamente a todas las artistas y artistas porque es femenino que nos acompaña que son artistas contra la violencia no es un espectáculo de verdad que no es un espectáculo con independencia de que artistas contra la violencia que están participando que ya hemos visto que han participado pues canten toquen música allá danza flamenco etcétera es un acto de sensibilización de concienciación es un acto de denuncia es un acto de denuncia contra las violencias hacia las mujeres contra este rayo como decía Miguel Hernández como este rayo que ni cesa ni se agota es decir es un acto de sensibilización y de denuncia no un espectáculo y aquí están las artistas contra la violencia y bueno yo le he dado un abrazo a Marina y ahora quiero entregarle una escultura en recuerdo en recuerdo y en agradecimiento a la aceptación de este reconocimiento porque tú nos has dado las gracias a nosotras pero Páginas Violetas te agradece que lo hayas aceptado y eleva nuestra categoría como asociación porque eres una profesora impresionante una mujer impresionante una mujer que ha luchado por la causa de las mujeres y que ha educado porque sin educación un pueblo no puede prosperar ha educado a generaciones de gente joven que gracias a tu labor como profesora pues seguramente iremos construyendo un mundo mejor porque decíamos que la sociedad civil organizada es importante pero también es importante poner nuestro granito de arena a título individual y tú lo estás poniendo desde que empezaste desde bueno desde muy joven eres joven pero desde muy joven así que muchas gracias porque tú nos elevas más que nosotras a ti muchas gracias esta escultura representa a la diosa Astarte que es la diosa de las marismas y de los esteros y la hemos convertido en símbolo de estos actos de homenaje y bueno y espero que te sirva de recuerdo y de homenaje de este acto muchas gracias Marina gracias Gracias por ver el video.